Muy buenas tardes, estamos aquí en casa de Isaías y aquí tiene a su abuela María. Y miren, estamos aquí porque sabemos que Isaías fue el lector sobresaliente y estamos muy orgullosos de él. Pero sabemos que aquí en la casa de Isaías, él no lo hace solo, sino que él tiene el apoyo de su familia, de su abuela, de su mamá. Y queremos venir a su casa para representar que él es parte de nuestra familia de Omen y que él representa esa importancia de la lectura que tenemos en nuestra escuela. Aquí estábamos hablando con su abuela y queríamos saber cuáles son unas estrategias que ella usa en su casa para seguir motivando a Isaías a seguir leyendo. Bueno, pues nosotros aquí como familia hemos apoyado a los niños como son mis nietos. Y pues anteriormente el niño se sentía triste porque no podía con su lectura. Pero mi esposo y estuvimos al pendiente, su mamá, aunque trabaja mucho, pero ha estado ahí diciendo que él puede y él puede. Y ahora me siento muy contenta porque el niño igual salió muy contento cuando le avisaron que fue sobresaliente. De esa manera seguiremos apoyando en otras materias que él necesite. Muchas gracias, señora. So, lo que está diciendo la señora es que sigamos luchando, aunque a veces la vida nos presenta dificultades, retos que pensamos que no podemos pasar. Es muy importante tener el apoyo de la familia para seguirnos enforzando, a motivar, a seguir luchando por lo que tenemos que hacer. Y te felicitamos mucho a Isaías. So, queríamos presentarte con tu certificado. So, Isaías ha leído 153 mil palabras del mes de febrero hasta abril. Good job! Awesome! Pero no nomás eso, queríamos presentarle a la señora María aquí con su certificado representando a toda su familia que ayudan a Isaías a seguir luchando. Igual, nos hicimos cargo en agarrar los certificados de Applebee's para que Isaías tenga una cena gratis. Woohoo! Pero Ms. Myrna también tiene algo que darles. So, Ms. Myrna. Este es una sign para él y para la familia. Muchísimas gracias por su dedicación. And congratulations, sweetie, for being an awesome reader. So, you can show off to all your neighbors that you are an Almond Elite Reader. Woohoo! Isaías, is there anything that you're reading right now or any books that you, like, just love to read when you're here at home? I Survived Books. Oh, I Survived Books. That's awesome. All right, guys. Well, we just want to, igual queremos hacerles saberle a esta familia que estamos muy orgullosos de ellos y completamente de la familia, no nomás el niño Isaías aquí. Muchas gracias por estar viendo estos videos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.